Hola, buenos días. Aquí estamos en un capítulo de la Semana Política dedicado en exclusiva a Estados Unidos. Ayer, martes 3 de noviembre, se iniciaron las elecciones para ver quién va a presidir Estados Unidos en los próximos cuatro años. Y a pesar de lo que decían las encuestas y todas las proyecciones, la pelea entre Donald Trump y John Biden ha sido voto a voto, Estado a Estado, a tal punto que a esta hora todavía no se sabe quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Pero no solamente eso, no solamente faltan entre cinco y siete estados claves todavía que pueden determinar el futuro de la convención, de los escaños de electores que necesitan ambos para poder ungirse presidentes. Necesitan llegar a los 270 electores y hasta el momento John Biden lleva 238 y Donald Trump 213. Por ende es muy estrecha la elección, sino que han pasado varias cosas en las últimas horas que vislumbran que las próximas semanas van a ser muy complejas para Estados Unidos. ¿Y por qué estamos todos pendientes de Estados Unidos? Porque lo que sucede en Estados Unidos afecta sí o sí a lo que pase en América Latina y en el resto del mundo. Para hablar de Estados Unidos, de las elecciones y de lo que viene en las próximas semanas, estamos aquí con el ex subsecretario de Relaciones Exteriores, ex subsecretario de Guerra y analista internacional, columnista del Mostrador, don Gabriel Gaspar. Muchas gracias, don Gabriel, por estar aquí. ¿Qué tal, Marcela? Una corrección. Nunca fui subsecretario de Relaciones Exteriores. Es que yo siempre quise que fuera, eso es lo que pasa. Bueno, corregido, nunca fui subsecretario de Relaciones Exteriores. Fui embajador, no. Fui embajador. Eso quería decir, fue el coágulo en el cerebro que se me atravesó. No está mal ser embajador. Bueno, don Gabriel, le quería hacer la primera pregunta. Anoche, que creo que es lo que va a marcar las próximas semanas, más allá del resultado y creo que es lo más peligroso de lo que estamos viendo de la elección en Estados Unidos. Anoche, madrugada chilena, Donald Trump habló desde la Casa Blanca y primero se dio ganador, se dio por vencedor, sin que se haya terminado de contar los votos. Segundo, desconoce el voto a distancia, que en esta ocasión ha superado todas las cifras, porque han sido 102 millones de votos a distancia, anticipado, perdón. Y además, puso en duda la legalidad y la transparencia del proceso. Habló de un fraude. El presidente de la República habló de un fraude. Entonces, ¿qué es lo que se está vislumbrando con esta señal que está dando Donald Trump? El peligro mayor, que tú bien lo resumes, es que transitemos de un proceso electoral, una campaña presidencial, a una crisis política. Y una crisis política que también tiene altos componentes de una crisis institucional. Porque el que está cuestionando el proceso no es cualquier ciudadano, no es un opinólogo, es el presidente de la República, actual. Entonces, cuando se pone en tela de juicio la naturaleza del proceso, la corrección del proceso, ya es grave. Pero podríamos agregar otra cosa más, otro elemento más, que lo señalamos en una columna que sale hoy día, que esto se da después de un periodo de la primera administración, en la cual, desgraciadamente, las contradicciones dentro de la sociedad norteamericana se han exacerbado. Desde las disputas valóricas, por ejemplo, el tema del aborto, hasta el tema de la migración, qué decir, las distintas posiciones en torno a la política seguida ante la pandemia, y peor aún, momentos de tensión racial. Ante eso, el discurso que sale de la Casa Blanca estos cuatro años, ha sido un discurso que ha acentuado tendencias aislacionistas en lo internacional, de integrismo, podríamos decir, también en la coexistencia interna norteamericana, y ha dado lugar a la emergencia, o potenciado, de milicias basadas en el supremacismo blanco, como lo dicen en Estados Unidos, y dado que en Estados Unidos existe esta venta libre de armas, no de pistoles, revólveres, sino de armas largas, fusiles de asalto, estas milicias están muy bien armadas. Nosotros lo hemos podido ver en algunos disturbios que han habido, que estas milicias actúan a la vista y paciencia de algunas policías. Le quería poner el énfasis, quiero insistir en el tema de que el presidente de la República, que Donald Trump, hable de fraude y ponga en tela de juicio la transparencia del proceso eleccionario. ¿Qué puede implicar esto en términos de, cuando se habla de una crisis institucional en Estados Unidos? ¿De qué estamos hablando? Bueno, porque el proceso, el recuento de votos, va a durar más de lo que todo el mundo pensaba, por las características del sistema y también por la alta afluencia del voto anticipado. Si mientras esto se desarrolla tenemos una campaña de denostación del proceso, es una desestabilización muy grande. Y aquí, al final, esto va a llegar a la Corte Suprema, como llegó en el caso de Al Gore con George Bush en el año 2000. Pero ahí hubo una diferencia, porque si bien fue una disputa judicial feroz esa vez, nunca se puso en tela de juicio la transparencia, nunca se habló de fraude ni de la transparencia del proceso. Y hubo un minuto, al final, donde Al Gore, en el fondo, dio un paso al costado, en pos de la convivencia nacional de Estados Unidos, una característica que Donald Trump no tiene. Y esta exacerbación de la sociedad americana y sus diferencias, hoy día no solo es un tema de debate de editoriales, es un tema de la vida cotidiana. Hoy día las conversaciones en las familias incluso dividen, las conversaciones entre amigos se polarizan. Y colocar en duda el resultado, uno se pregunta, cualquiera sea el ganador, cuál va a ser la conducta del desfavorecido. Entonces, la sociedad americana, los Estados Unidos, que siempre se presentaron como una parte de su poder blanco, blando, digamos, era su superioridad en materia de democracia, defensa de derechos humanos y valores republicanos, que uno decía, bueno, eso queda bien en duda con su política exterior, pero en lo interno, ahí sí se aplicaban, digamos, los principios de la democracia de Jefferson. Sin embargo, hoy día eso está en duda. Y lo pone en duda el propio presidente. Pero, ¿son cierto tipo de liderazgos que llevan a esto, o es un desgaste de la institucionalidad? En sí, se lo pregunto por lo siguiente, porque Donald Trump no es el único estilo presidencial que está en jaque y al límite y que estira la institucionalidad o, en su defecto, la acomoda a su conveniencia. Hablo de Bolsonaro, por ejemplo, o muchas veces se le ha criticado al mismo presidente Piñera en Chile acomodar la institucionalidad acorde a sus intereses y a su agenda. Yo soy más estructuralista. Creo que el deterioro de la estructura es lo que genera la emergencia de este tipo de liderazgos. Cuando se agotan, digamos, los sistemas o no son capaces de resolver, es cuando emergen este tipo de liderazgos carismáticos. Algunos son positivos, otros no tanto. Y la sociedad americana ha pasado por crisis. Por ejemplo, la más fuerte, podríamos decir, que divide a la sociedad americana fue Vietnam, en los años 60, cuando una gran parte de la sociedad americana, sobre todo la juventud, se opuso a la guerra. Y eso generó un trauma en la sociedad americana. Durante muchos años, los americanos, por ejemplo, a raíz de Vietnam, dijeron que nunca más iban a intervenir en una guerra externa, lejana a sus territorios, porque esos muchachos tenían que ir a morir. Y eso se acabó. O sea, eso duró. Desde el fin de la guerra de Vietnam, en el año 75, hasta el 11 de septiembre. El 11 de septiembre, con el ataque que le hizo Al-Qaeda, la sociedad americana reaccionó al revés. Había que golpear a alguien. Y en ese momento golpearon a Rang Kuzén, que no tenía nada que ver con el ataque de la Torre Gemela, pero coincidía con los intereses americanos. Sobre todo, lo que muchos dicen, el interés era más interno, porque con eso George Bush se afirmó en el liderazgo en el interior de la sociedad, una sociedad que quería, digamoslo, vengarse, ¿cierto?, de la afrenta que habían tenido con las Torres Gemelas. Entonces, Donald Trump refleja lo que dice una vieja tesis. Los hombres hacen la historia, pero las hacen las circunstancias que les toca vivirla. Si no es este, va a emerger otro. Y en América Latina, nosotros también tenemos ejemplos de lo mismo. Cuando se agota un sistema, cuando un sistema no puede representar bien a una sociedad, la sociedad misma se politiza. Voy a hacer un ejemplo chileno. El que tengamos mucha protesta, como hemos tenido desde el estallido social, o mucha población demandando cosas, significa que quienes representan a esos ciudadanos no están haciendo bien la tarea. Me refiero al Congreso, por ejemplo, a los partidos políticos, a los intelectuales que los representan. ¿Cómo nos puede afectar como América Latina y como Chile lo que está sucediendo en Estados Unidos? O sea, supongamos un Estados Unidos que independiente de lo que se zange en los estados pendientes durante esta jornada, Donald Trump ya anunció que va a llegar hasta la Corte Suprema incluso para impugnar los resultados, esta resistencia a dejar la Casa Blanca, que esto se dilate semanas y semanas. Y no solo eso, sí que finalmente ya sea Trump el que se quede en la Casa Blanca o Biden, esa legitimidad con la que va a quedar, ¿cómo eso afecta al continente, a nuestro continente y a Chile particularmente? Bueno, en lo inmediato la incertidumbre va a generar inestabilidad y una de las primeras inestabilidades es la volatilidad del mercado. Entonces, eso va a afectar a todo el planeta porque Estados Unidos es una potencia económica planetaria y va a pegarle a América Latina en particular, sobre todo a aquellos países, yo diría, de la cuenca del Caribe, o sea, México, Centroamérica, y los países del Caribe, para los cuales Estados Unidos es su socio comercial, su socio comercial principal. Los demás países estamos más repartidos, tenemos algún tipo de comercio con Asia o con Europa, incluso algún comercio intralatinoamericano, sobre todo los sudamericanos. Y en el resto de los temas, yo creo que la agenda no va a cambiar mucho porque hay temas más permanentes. Las broncas que tienen, por decirlo coloquialmente, que tienen los americanos es con la emergencia de otras potencias que le disputan el poder, particularmente China. Por eso poníamos esa frase. Hay un comentarista que hizo un muy buen escenario. Estados Unidos es una potencia que durante muchos años estuvo afuera del mundo, no se quería meter. Trataba de ser neutral con todos. Los americanos tuvieron, por ejemplo, embajador en Alemania hasta bien avanzada la guerra. Los americanos entraron en la guerra solo después del ataque japonés a Pearl Harbor. Antes pasaban por neutrales. En cambio, después de estar afuera del mundo los americanos durante 70 años, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, estuvieron encima del mundo. Esa es la superpotencia que ordenaba todo. Y hoy día siguen siendo potencia pero están en medio del mundo porque tienen que compartir con otras, particularmente con China. Y también, obviamente, están los europeos y están, de alguna manera, los rusos que no tienen una potencia económica similar pero sí tienen un capital estratégico militar de primer orden y sobre todo tiene un liderato que es Putin que está dispuesto a usar el poder que tiene. A diferencia de otros mandatarios que dudan, discuten, conversan con el Congreso o consultan a la ley pública, Putin es una persona que todo el poder que tiene, aunque no sea mucho comparado con otras potencias, lo ocupa decididamente con mucha vocación de jefe de este Estado. Entonces, no estamos en la en la mira de las prioridades de los americanos, cosa que no es mala, encuentro yo. Hay gente que dice no, que no somos prioridad, pero bueno, porque cuando fuimos prioridad los latinoamericanos no la pasamos muy bien. Fuimos prioridad, por ejemplo, en tiempos de Kissinger y Nixon y nos llenamos de dictaduras. De dictaduras militares, sí. En los años 80, Reagan declaró la guerra de baja intensidad por las insurgencias en Centroamérica y estuvimos a punto de otro bombazo general. Entonces, es mejor que no seamos prioridad, porque así podemos entendernos sin conflicto. Es distinto el caso de los países más cercanos a Estados Unidos, como México, los centroamericanos y los caribeños, porque ellos tienen dos temas muy históricos, que es migración y más las últimas décadas en narcotráfico. Ambos requieren cooperación y el gobierno de Trump es muy poco dado a la cooperación, es más bien partidario del unilateralismo. Pero el resto no tenemos, ¿cómo se llama? Pensando los sudamericanos, no tenemos grandes dificultades, no podría ser Venezuela en algún caso, pero Venezuela no afecta salvo lo ideológico, la utilización del tema de Venezuela no incide en la mayoría de los países de América Latina salvo Colombia por la vecindad. Por ejemplo, nosotros con Venezuela tenemos una relación, aparte de la migración no tenemos otro tema, económicamente es bajísimo lo que tenemos, por lo mismo, pero sí es un tema sensible para ser usado en la discusión política doméstica. Y sea esto y la moneda lo hace habitualmente. Correctamente, correctamente. Y de alguna manera algo parecido hizo Trump en esta campaña del terror que vivimos al señalar de que si él no ganaba venía el socialismo, o sea, venía Venezuela. Entonces también usó la... la vieja fórmula del chile suela que la conocimos así en el 2017. Correctamente y que tiene traducción siempre su sombra así en las últimas elecciones, en Argentina, en fin. Para ir cerrando esta conversación, don Gabriel, lo quería llevar a algo. Bueno, en la columna que publicó hoy día en la mañana acá en el diario habla de una América fracturada. Yo le quiero preguntar lo siguiente. Si bien hace un tiempo ya que las encuestas, muchas se han equivocado, se equivocaron con el Brexit, se equivocaron con la consulta del tratado del acuerdo por la paz en Colombia, si bien las encuestas a veces no son tan certeras en las predicciones que se hacen sobre los procesos eleccionarios, ¿cómo se explica que un Donald Trump que durante cuatro años festinó con la institucionalidad de la presidencia de la República hizo lo que quiso con la institucionalidad, el factor de la pandemia, el mal manejo de la pandemia, su permanente estado de tensión con otros países, ¿cómo hace que una persona como Donald Trump no solo esté haciendo lo que está haciendo de poner en jaque la elección y ponerla en duda, sino que además sea voto a voto? la mitad de Estados Unidos sí vota por Donald Trump y sí lo respalda. ¿Cómo se explica eso en la sociedad norteamericana de que un presidente con las características de Donald Trump no sea un accidente? Porque básicamente la votación que está teniendo Donald Trump hoy día, en estos días, significa que él no fue un accidente del sistema democrático en Estados Unidos. correcto. Yo diría sencillamente porque el presidente Trump sintoniza bien con un sector importante del electorado americano, de la sociedad americana. ¿Qué es? ¿Cuál es ese? El que vota por él. El que cree, por ejemplo... ¿Qué características tiene ese electorado? ¿Qué electorado es ese? Bueno, es un electorado muy doméstico que no ve el... como la mayoría de los electorados habría que agregar, pero aquí estaría mucho más reforzado porque, por ejemplo, veamos los temas. Pandemia. Cuando Trump habla de pandemia, no dice pandemia, dice el virus chino. O sea, aquí hay un enemigo afuera que son los chinos. Invisible y poderoso. Primero, que nos roban la tecnología, que producen, ¿cierto?, con horarios de trabajo extensos, sin leyes sociales, etc. y por tanto, nos compiten y condenan a la quiebra a nosotros que tenemos como se llama legislación y por tanto los trabajadores que han perdido el empleo ahí en estos estados que están en discusión hoy día, los últimos, tienen estados industriales muchos de los cuales han sido afectados por la competencia internacional que tiene la economía americana. La explicación es más fácil, es decir, que los chinos están, como se llama, maltratando la economía americana y más encima nuestros consumidores consumen productos asiáticos o europeos pero no consumen productos americanos entonces esto es injusto. Uno no le podría decir mire, ningún consumidor elige un auto por la nacionalidad sino que elige por si es más barato, por la calidad, por la tecnología, en fin, una serie de factores pero no le mire el pasaporte al vehículo. Uno podría decir yo no puedo financiar empresas que son ineficientes, tienen que competir pero el electorado el que perdió el empleo tiene ese sentimiento industrial claro el cordón industrial de Estados Unidos el cinturón industrial se le llama y si el discurso de esto es dicho que no solo nos compiten con productos malos además nos mandan virus y además vienen los migrantes y además esos migrantes traen violencia y traen droga porque latino en algunas partes significa como el cuchillero ¿y cómo se explica el voto latino hacia Trump? entonces con con esta política racista matices que ha tenido Trump los cuatro años en California y en Arizona por ejemplo donde el voto latino es chicano son mexicanos ahí ganó un Biden sí porque eso pinche gringo que nos viene a echar toda la culpa ¿no? en cambio el voto en Florida Miami es muy cubano muy venezolano muy niqueragüense que son anticomunistas perfecto entonces el voto latino no es homogéneo también tiene tiene matices los portorros digamos votan por los puertorriqueños votan por generalmente por los demócratas de Nueva York y New Jersey entonces esa conexión con el electorado revela que una parte o sea Trump interpreta un sector de la sociedad ni siquiera o sea recordemos que Trump no viene del interior del partido republicano no es una suerte de outsider que se les impuso se les impuso exactamente para terminar última pregunta y brevemente ¿cuál cree usted que es cuál es su pronóstico qué cree usted que va a pasar aquí en México en México diría que lo aseguro que quién sabe pero yo diría bueno vamos a vivir unos días de incertidumbre vamos a tener también no hay que ser tan trágico porque si está incierta la presidencial las parlamentarias están igual de reñidas lo que sí está indicando es que el poder va a ser muy competitivo y en ese sentido el sistema americano tiene muchos más balances y contrapesos entre los tres poderes entre los poderes de los estados y el gobierno federal y bueno y también hay una parte de la sociedad parte importante que sí es pluralista que cree en el sueño americano que no es racista que está por los derechos de la mujer que está por una sociedad más abierta esos sectores están más en las costas más conexión con el mundo y por tanto ese sector también se hace sentir el presidente de Estados Unidos tiene mucho poder digamos la figura presidencial pero tiene que compartirlo con otros poderes ¿cuánto va a aguantar esa institucionalidad? eso es lo que tenemos que ver bueno todo es incierto nada se sabe que va a pasar en los próximos días así que nosotros dejamos hasta aquí esta semana política analizando el escenario en Estados Unidos y nos quedamos a la espera de ver qué pasa con los resultados de los estados pendientes y cuáles son los siguientes pasos de Donald Trump don Gabriel Gaspar muchas gracias por esta conversación y nosotros nos vemos en otro capítulo de la semana política gracias Marcial yo creo que podríamos decir continuará continuará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!